www.alguarajado.com Tienes a uno nada más, el otro se vino para las casas igual No lo mates, para que vaya el amigo Ahí va para allá Va, me quedan 34 balas ¿Entró alguarajado? No, está por fuera ¿Por cuál de los dos lados? Va por aquí Ya lo veo Hijo de puta, me disparan de otro lado cubo Muertos los dos O faltan dos más Y lo veo en la casa doble Déjame ver si puedo coger balas Porque quedan 26 balas Ya lo veo, lo veo, lo veo Aguanta, aguanta ahí, aguanta ahí Van a entrar Lo veo, está entrando por abajo No, ahí no hay nadie No hay nadie Puro muerto Es la onda Falta uno Llevado Cúrate No, no tengo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie murió no primero me cargo a eso no 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 que buena ojo hay un coche loco por ahí delante miralos no si no lo he pegado en la cabeza no están aquí delante están en la piedra me intenta levantar me voy a dar ya le he enchufado esto me voy a dar eh si si le había dado una 24 raza maduro maduro así me 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 y le pegue encima le podría haber buscado la cabeza pero fui a asegurar y y y y y y y y Gracias.